Bueno, yo no gozo realmente, a mí me satisface ver contento de los jugadores, de todo lo que es el jugador. Este es mi trabajo, normalmente uno trabaja en la búsqueda de un triunfo. Se lo obra por la respuesta que hago. En cuanto al sufrimiento, indudablemente anoto que no sobra nada. Nosotros planteamos el partido en base al material humano que tenemos y a la respuesta del rival de Tupi. En este caso sabíamos, más o menos prevíamos que lo que iba a ser negado. Era un equipo bastante fuerte, bastante defensivo, pero que no fue su quiso para atacar. Salió a atacar mediante un arma letal, que es el pelotazo largo y otro, rápido en la búsqueda del gol. ¿Qué es el equipo de los jugadores, digamos, al final peleando, digamos, entrando en el triunfo? Sí, indudablemente la convicción de querer ganar. Nosotros sabíamos que el partido se iba a presentar abierto si duraba el 0 a 0. Y duró el 0 a 0, un equipo que tiene ambiciones de los tres puntos, normalmente se hizo abierto. Ellos atacamos, otros atacamos, hasta que acertamos. Y ahí tuvimos un poquito de llegada con posibilidades. ¿Comprendible lo de Víctor Rosel? ¿Perdón? ¿Lo de Víctor Rosel, comprensible, esa amargura, ese enojo? Sí, yo no viví en la jugada porque después del gol yo miré el reloj, miré el banco y lo que quería era la tranquilidad. Entonces no noté realmente la jugada que promisionaba. Le dijo algo usted, ¿no? Sí, 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 le dije que no podía jugar, pero había que prepararse para el sábado. Y lo sucedió, se habla de los primeros días de la semana. Correcto. Gracias. Ok.